Estamos en CPB al aire y momentos positivos de Positiva Estéreo. Óigame hoy con un invitado muy especial, el doctor Alfonso Caiced, médico de la Universidad Javeriana, magíster en la educación de la misma universidad, fundador del Colegio Abraham Maslow, del International Garden, de un observatorio astronómico, son como sus hijos, del museo del colegio y también crea algo que se llama la pedagogía del asombro. ¿En qué consiste, doctor Caicedo, la pedagogía del asombro? Suena bonito, ¿verdad? Ahora, la pedagogía del asombro, digamos, cuando usted tiene bajo su responsabilidad un montón de niños y de la educación de niños y de jóvenes de hoy, tienes la dificultad, digamos, cuando uno se levanta por la mañana, todas las mañanas, dirigir una institución educativa, en mi caso un colegio, tenemos la dificultad en la mente de pensar que, temer que el colegio llegue a ser aburrido. Entonces, para mí el enemigo número uno, el enemigo número uno de Alfonso Caicedo se llama la indiferencia, se llama el aburrimiento, que uno de los estudiantes de nuestra institución, cuando llega por la tarde a sus casas, a sus casas, a los estudiantes, y la mamá o el papá le preguntan, ¿cómo le fue hoy? Bien, ¿qué aprendió? Ya se la sabe, ¿no? Nada. ¿Qué hicieron interesante? Nada. ¿Es aburrido el colegio? Sí. Entonces, para mí ese es el adversario número uno, es el enemigo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el colegio sea interesante, sea divertido? Mucho tiene que ver con la personalidad del docente, el espíritu del colegio, pero es bueno volverlo como pedagogía, una vez en qué hacer, en qué seguir. Entonces, he estado indagando sobre un tema que me ha llamado mucho la atención, que se llama la pedagogía del asombro, ¿no? La pedagogía del asombro es buscar fórmulas para que el estudiante diga en algún momento, o, o diga, wow, no importa desde qué posición se encuentra el profesor, porque puede ser de música o de ciencias o de inglés, ¿cómo hacemos para que en algún momento el estudiante con tu clase o con tu conferencia diga, wow, diga, oh, esa es la pedagogía del asombro? Porque en ese momento, a perderse la indiferencia, lo sé por experiencia, nada más hace diez minutos tenía aquí a dos exalumnos, que refieren que muchas de las profesiones que decidieron tener fueron gracias a que en algún momento en el colegio influyó algún profesor en sus vidas o uno misma en sus vidas. ¿Y cómo se puede influir en algún momento que se ocurrió algo de asombro para hacer ese estudiante? Por eso me gusta mucho esa pedagogía. Claro. Se dice que el colegio o la escuela es el segundo hogar, pero en muchísimos casos, en mi opinión, es el primero hogar. Porque, pues al fin y al cabo, cuando ve o cuando ven los padres a sus hijos, pues los ven por la mañana porque se van a trabajar y los ven por la noche pero ya se van a dormir y el niño realmente permanece acá. Y, por ejemplo, yo recuerdo con mucho afecto profesoras que tuve en primaria. Es decir, la influencia de un buen profesor o de una buena profesora es absolutamente definitiva en toda la vida de un ser humano. De acuerdo. De acuerdo totalmente. Sabemos que, por estadísticas, que hay una enorme disfuncionalidad familiar. En esta época es muy frecuente. El colegio muchas veces toma el rol de... Segundo, como dices, el rol del primer hogar. Muchas veces el colegio es el lugar donde más estable emocionalmente logra existir el niño. Sin embargo, hay una frase corta que a mí me encanta de Rousseau que dice esto, póngale cuidado, y es Un buen padre vale más que cien maestros. O sea, para que lo haya dicho un personaje, Rousseau, un buen padre o una buena madre valen más que cien maestros. Entonces, aquí la invitación siempre es a las familias a que intenten ser buenos maestros de sus hijos porque si no, el colegio sí toma ese rol. Pero no es el rol natural. El rol ahí se invertiría. Que no sería lo conveniente, pero los colegios como nuestro logran ese ambiente efectivo para los niños donde logran sentirse que al menos sí es su segundo hogar realmente. Sí, ahora, hay lugares deprimidos y lugares muy pobres donde lo que reciben los niños antes de irse para la escuela son maltratos y esos maltratos es posible que queden en su mente, en su subconsciente, en su cabeza durante muchísimos años. Yo creo que en esos casos también la actuación, la formación, el afecto, además de la enseñanza y la capacitación que dan algunos profesores puede ser definitivo en el resto de la vida de esos niños. Es cierto. Incluso hay una frase que me marcó muchísimo que se encuentra en un libro que se llama El derecho a la ternura y dice la frase lo siguiente, para mí es fundamental, dice lo siguiente, lo que más forma o deforma a un individuo después de, bueno, no es una frase corta, está más bien marquita, pero esa es la frase muy potente, lo que más forma o deforma a un individuo después de haber estado años en una institución educativa no son las cadenas de conocimientos que pudo adquirir, sino el clima afectivo que pudo respirar. Entonces, fíjate, el clima afectivo lo importante que es. ¿Usted te acuerda de tu colegio cuando era chiquito? No me acuerdo de mi colegio cuando era chiquito. Más que las lecciones que puedan ser muy importantes fue como el clima afectivo, que tan bien me sentí tratado allá, cuántos amigos tenía, mis amigos y yo, cómo fue esa relación tan afectiva. Ese clima afectivo es lo que más forma o deforma. ¿Qué es lo que tenemos muy presente aquí en el colegio? ¡Qué maravilla! Clima afectivo, asombro. Eso me parece a algo que decía mi gran amigo, mi colega Germán Castro Caicedo, es que un periodista no podía perder la capacidad de asombrarse o de admirarse, porque si no, entonces, pues todo termina pareciéndole insignificante. Entonces, tener esa capacidad de asombro y esa capacidad de observación es muy, pero muy importante, ¿no? Y esa curiosidad, ¿no? Es que hay una frase en la Biblia que dice, bueno, creo que no es que esté en la Biblia, pero está inspirada en la Biblia, que dice que hay dos posturas en la Biblia. Una es la que usted cree que no hay ningún milagro y la otra es, la otra postura es la que todo es un milagro. El hecho de poder respirar, amanecer, tener una persona que te quiera, tener un hijo, imagínese el milagro que es tener un hijo. Si usted lo ve como algo que es ordinario y normal, pero si lo piensa dos veces, se da cuenta del milagro que es, el milagro de que la órbita de la Tierra mantenga su estabilidad, el milagro de la temperatura en relación al agua, por ejemplo. Donde la temperatura de este planeta fuera un poquito más abajo, el agua se congelaría perpetuamente y no habría vida. Y donde estuviera un poquito más arriba de los 70 grados, mirando a 100, pero de los 70 en adelante el agua se evapora y se acabaría la vida. Entonces tenemos un milagro de temperatura. Todo es un milagro y todo es un asombro. Tener un día así es un asombro, todo es un asombro. Y eso es una postura maravillosa para un periodista, para un científico, para un empresario, para una persona, para un chef, para un padre de familia. Eso me parece que es muy valioso y no se ve bien. Yo, por ejemplo, veo mucho, es mi opinión personal, yo veo mucho la presencia de Dios o de un poder superior en la comida. Por ejemplo, cuando usted parte un banano con un cuchillo y mira ese banano, usted dice, esto es una cosa absolutamente maravillosa. Cuando usted parte una papaya y la abre, dice esto, ¿dónde se hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿De dónde apareció esto? Por ejemplo, cuando usted parte un aguacate y lo mira, el sol o mirarlo, luego cuando lo prueba, pues ya confirma que esto de dónde salió. Pero hay una, por ejemplo, yo amo un árbol que se llama el sauce llorón. Yo me pongo a mirar ese árbol y a mí me parece absolutamente divino. A veces cuando veo a uno, me abrazo al árbol. Pero, por ejemplo, hay una fruta que a mí me desconcierta mucho por su belleza, que es un rulo. Uno coge un rulo y lo parte por la mitad y se pone a mirarlo y dice, ¿esto qué es? Entonces, y eso no se puede perder. Esa capacidad de pensar que todo es un milagro. Para eso hay que ser observador y para eso hay que ir caminando como lentamente y hay que hacer como un esfuerzo consciente donde uno, por ejemplo, está caminando por un parque pero se detiene a ver una flor porque es que una flor es hermosa y una mariposa también. Le diré algo complementario y es que en astronomía tenemos una frase, un dicho, porque mire que la astronomía se complementa con un telescopio que mira hacia el infinito se complementa con un microscopio que mira hacia lo infinitamente pequeño. Entonces, cuando usted mira algo que podría ser vulgar, una mosca muerta ahí en un rincón, usted puede encontrar una mosca muerta. Creo que desde aquí estoy viendo un mosquito por ahí. Usted coge un mosquito y lo pone en el microscopio. Y observa el ojo de un mosquito. O sea, el ojo, el ojo de un mosquito. Y ve que eso es como la bola de Epcot Center, que es una bola así llena de exámenos. Ve la belleza de lo microscópico. O sea, la belleza de lo microscópico. El ojo que tiene una mosca, el ojo que tiene un mosquito. Es de una melicaleza, de una complejidad tan enorme que hay una frase en astronomía que dice así. En lo grande, el universo es enormemente grande. Y en lo pequeño, el universo es inmensamente, enormemente grande. Entonces, imagínese esa inteligencia superior que da el orden natural, cómo gasta tiempo en lo inmensamente pequeño, en cómo se logra esa belleza en lo pequeño. Es asombroso. Si usted dice, el ojo de un mosquito muerto, qué detenerá interesante. Es increíble. Ahora, ¿qué le digo? Coge la flor y sobre un portaobjeto, la espolvorea un poquito, sobre un portaobjeto la ponen al microscópico. Les invito a que lo hagan. Miren el polen de esa flor en el microscopio. Son como millones de flores chiquitas. O sea, se parece a veces a la misma flor. Si la flor es amarilla, a veces el polen es amarillo y se ve una florecita amarilla. ¿Cómo será esa miniatura? Y ese polen lo siembra y salen otras flores. O sea, ¿qué no le asombra de eso? Todo, todo. Y eso hay que enseñar a los niños. Todo. Y eso hay que transmitir eso a los niños. Entonces, venga quien quiere ver el ojo de una mosca y ahí tendrá 50 niños al ver. Qué maravilla. Bueno, llegamos a una sección que se llama Las frases que encontró nuestro personaje que le gustaron y que quiere compartir con los oyentes. O las frases que la persona encontró o las frases que tiene la persona en la cabeza. A mí no me cabe la menor duda, y eso me lo decía mi gran amigo Miguel Ángel Correo, con mi colega y mi amigo el mexicano, me decía, Germán, una sola frase puede cruzar el destino de una persona. Y para mí, y soy un convencido total, en el sentido de que una sola frase o una película o una vivencia o un viaje o un libro puede cambiar completamente la vida de una persona. Entonces, bueno, recuérdeme alguna de esas frases que usted tiene en la cabeza. Doctor Caicedo. Bueno, conmigo tiene usted, Germán, un problema. Y es que yo tengo un canal en YouTube sobre las frases cortas, sobre el poder de las frases cortas. Entonces, no es un problema, sino una gran virtud, una gran satisfacción. Usted es una amiga de conocimiento para mí, que hago tantos programas de frases. No, 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 pues, es que aprenderemos mutuamente. En educación siempre hay dos, uno que enseña y el otro que educa. Pero en la dinámica, el que educa enseña y el que enseña educa. Pero mire, bueno, frases hay un montón, pero te voy a decir algo que he aprendido explorando el poder de las frases. Y es que recuerda algo, me parece que es fuerte, o sea, eso de repente se puede saber o no se puede saber, pero es algo que a mí me impacta mucho. Y es que recuerda que los dioses de la antigüedad, los griegos, los dioses romanos, se caracterizaban por tener un poder en especial, ¿sí? Estaba el dios del trueno, el dios del agua, el dios del terremoto. Pero, técnicamente hablando, si usted mira en el Génesis de la Biblia, nuestro dios, el dios cristiano, el dios que amamos tanto, tiene un superpoder, que son las palabras. Porque se dice en el Génesis, no dice que Dios empezó a amasar la materia e hizo el mundo, no lo dice así. Dios, en el Génesis, usó las palabras. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, es el poder de las personas, un dios de palabras. Hágase el universo, y el universo se hizo. Entonces, mire el poder que tienen las palabras. ¿Qué palabras tengo, qué frases tengo yo en la mente? Lo tengo muchas veces repartido por temas, porque hay frases cortas para el emprendimiento, para el método de estudio, para la urbanidad, para crecer como persona. Pero yo parto de la explicación del poder de las frases cortas con los griegos antiguos. Los griegos antiguos tenían una colección de frases cortas, una historia corta, no la larga, es que los griegos, los sabios griegos, se reunían y decían que eran más efectivos. Frases cortas, llenas de sabiduría, que largos discursos filosóficos, porque la gente no los entendería. De hecho, en el templo de Delfos, que le hace el Vaticano de esa época, pusieron en el frente del templo de Delfos varias frases cortas. Hay universalmente unas tres o cuatro que se sabía que estaban ahí. La primera se llama, conocete a ti mismo. O sea, el conocete ipsum, ese es el latín, el conocete a ti mismo estaba puesto ahí. Esa frase tiene largo, ancho y profundo, hasta el tema, hasta el punto, hermano, que se puede escribir un libro, que es una enciclopedia completa sobre el conocete a ti mismo, la importancia casi como el principio y fin de la sabiduría humana y el principio y fin de la razón por la cual estás en esta vida. ¿Para qué sirve conocerse a uno último? Uf, yo diría, imagínate que uno viviera toda la bendita vida y uno viviera con un ser ahí metido ahí adentro que no conociera, ¿sí? Me decía, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, a veces se le provocan a decirle, mira, mucho gusto, soy Alfonso Caicedo, me presento. Conocerse a sí mismo sirve para mejorarse como Alfonso. Conocerse a sí mismo es como un ejercicio que tiene la conciencia humana de dejar de proyectar hacia afuera sobre todo el tiempo, porque en este momento estamos en un día de la familia aquí en mi institución educativa. Estoy rodeado de llamadores de la atención que me proyecta hacia afuera. Hay un montón de actividades que nos rodean, por eso escuchan alguna música. Pero el conocerse a sí mismo es un ejercicio donde yo dejo de proyectarme hacia afuera en mi intención y me proyecto hacia mí mismo. O sea, hay un proceso de reflexión. O sea, la flexión a la conciencia deja de hacer un método hacia afuera y mira hacia atrás. Con el ánimo de verse a sí mismo y lo voy a decir en palabras modernas a ver cómo está su dofa. Es decir, cómo están sus fortalezas, cómo están sus debilidades, cómo están sus oportunidades y sus amenazas. De tal manera que yo me voy a conocer a mí mismo interpretando primero lo bueno o suave conmigo es qué fortalezas tengo. Yo le puedo preguntar a mis congéneros qué fortalezas me ha visto, qué debilidades tengo. Y también mis cogenes, mi pareja. Si usted piensa que no tiene debilidades pregúntele a su esposa o a los amigos suyos de su curso, de su salón o de trabajo. Le dirán, este sí, le gusta esto, esto, esto. ¿Y qué oportunidades tienes en este momento que no has aprovechado mucho y qué amenazas tienes en este momento? Entonces, en esa configuración de conocerse a sí mismo, en qué fortalezas, debilidades, etcétera, usted puede intentar aplicarle la mejora. O sea, ¿cómo me mejoro un poquito más? Para eso sirve a usted a sí mismo. De alguna manera, cuando usted se muera o se vaya a la otra vida, en algún momento le harán la pregunta. ¿Qué hubo? San Pedro lo mirará y le dirá, ¿usted a qué? Y usted acierta al decir, yo estuve muy ocupado en esta vida tratando de conocerme a mí mismo y de mejorarme. Con el fin de, ahí sí usted puede expresar, ayudar a los demás, ser mejor ser humano o ser mejor cristiano o católico, como usted considere su creencia, pero con el ánimo de él, pero estuve conociéndome a mí mismo, con el ánimo de mejorarme. Esa frase es, conocerte a ti mismo. La otra frase que estaba en el brotispicio, o sea, no estoy inventando nada, se llama nada en exceso, o sea, no hagas nada en exceso. Los griegos lo consideraron como principio y fin de la salud. Y una tercera frase, que es difícil de entender al principio, pero estaba escrita en piedra, o sea, mire lo importante que es, está escrita en piedra, la confianza trae ruina. Y dice, pero como si no, ojalá fuera un hombre y una persona con mucha confianza en sí mismo. Tal vez la frase concreta sería, el exceso de confianza trae la ruina. Si usted está demasiado confiado en que puede manejar el vehículo mirando el celular y que lo ha hecho muchas veces, está confiado, eso le puede traer ruina. Si usted está demasiado confiado en, no sé, en sus socios, en las personas que trabajan con usted y no supervisa nada, eso le puede traer ruina. Si está demasiado confiado en que la llave de su casa la tiene todo el mundo, le han sacado copias, pero no importa, eso le puede traer ruina. Todo eso son frases cortas, llenas de sabiduría. Y hay un libro que se llama Las frases cortas del mundo antiguo, que son más de 120 frases, las puedes encontrar posiblemente en internet que busca lo de los sabios antiguos, los siete sabios antiguos del mundo griego que están llenas de sabiduría. A partir de ese momento, entendí el poder de las frases cortas. Excelente. Bueno, estamos en un programa del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB al aire. Usted es un médico, un ciudadano, un pensador, un youtuber, un lector, un escritor, un influencer, seguramente. Para usted, por ejemplo, ¿cuándo un periodista es un mal periodista? Porque habrá escuchado muchos periodistas y habrá llegado a conclusiones. ¿Cuándo un periodista es un buen periodista? Yo creo que es un buen periodista cuando es honesto. No hay ningún emprendito o no hay ninguna empresa periodística o empresarial que se mantenga mucho tiempo si no se basa en tres ideas que son la verdad, la justicia y el amor. Entonces, un mal periodista, yo diría un mal profesor también, sería aquel que no basa lo que está haciendo y diciendo en la verdad, en lo que es justo o lo que no es justo y en el amor, porque lo que está haciendo es por odio. Eso me parece que es por ese lado. Sí. Ahora, alguien decía, Alfonso, que saber lo que es injusto y no decirlo es de las peores cobardías que existe. Sí, así es, suele ser, suele ser, me acuerdo, no se acuerda de esta frase que dice defender la virtud así deba el infierno pisar. El periodista, yo creo que es un trabajo, es una profesión de alto riesgo porque hay veces que usted dice ciertas verdades puede meterse en grandes problemas. Es así. ¿Cuáles defectos y virtudes o aciertos ve usted en el periodismo que se está haciendo actualmente en Colombia? Perdóneme que yo me anticipe para recordarle algo. Vea, por ejemplo, que muchos de los casos de corrupción que se han denunciado en este país en los últimos tiempos los han denunciado en los medios masivos de comunicación. Eso, por ejemplo, yo lo veo como una virtud. Pero usted, ¿qué otras virtudes o aciertos ve en el periodismo? ¿Qué pasa con el periodismo que se está haciendo actualmente en Colombia y también con los defectos? Bueno, aclaro que no soy periodista. En esto puedo responder como ciudadano. Yo trato de extrapolar la pregunta de lo que podría ser un buen profesor y un mal profesor. Pero pienso que lo que un mal periodismo ocurre cuando se politiza mucho o también se monetiza mucho. entonces la opinión puede ir más sesgada a favor de quien más haya monetizado al periodista o al medio o a quien más haya politizado o las preferencias políticas que tenga el periodista o el medio. También, pues, sin ir tan compleja esa situación, yo creo que también a nivel personal de un periodista también el sesgo cognitivo que tenga, las preferencias personales que tenga. Eso es, por ejemplo, usted diría, yo tendría un sesgo periodístico si hoy me preguntaran, yo le haría a usted la pregunta como periodista con sesgo, usted, ¿quién cree que va a ganar el partido esta noche? ¿La linda en Colombia o la fea en Argentina? Eso ya sería un sesgo porque pues es que todos, su país cada cual jala para su lado. Claro que todos quisiéramos que tenga la Colombia pero que tenga el mejor. Pero eso creo que pues esos sesgos podían afectar. Por eso es una progresión difícil.